Muy bien, llega a su fin el mundialito, como lo dicen en España, el mundial de clubes de la FIFA, con un partido por el tercer lugar, a lo mejor con un protagonista inesperado, Atlético Nacional de Medellín. Sí, sí, porque pensábamos todos que el atleta, es más, ellos pensaban también que se imaginaban el partido contra el Real Madrid, al final no hay que jugar o no hay que destapar el champán antes de tiempo, ahora que estamos en esta época navideña. Y así lo hizo Atlético Nacional y ahora va a jugar contra el América, un rival que no quería enfrentarse. Un América que debe estar pensando, calculo Copán, más en el partido del próximo jueves, la IDA en el Estadio Azteca de la final de este torneo apertura, más allá de cualquier consideración, con un equipo a lo mejor, no digo alterno, pero sí con la presencia de algunos elementos que no han visto acción en el partido con el Madrid. Sí, yo creo que Ricardo Lavolpe hace bien en dejar alguno de sus titulares para el partido, ahora sí importante, que va a ser en la final. Y justamente lo vamos a escuchar a Ricardo Lavolpe. Si hubiera sido 0 a 0 y ese hubiera sido el 1 a 0, hubiera sido algo muy hablado y con mucho conflicto, porque hubiera dado un resultado a un equipo que ellos lo quieren que esté en la final, es algo lógico, que el que organiza esto, que uno sea tonto, que no piensen que quieren que esté el Real de Madrid en la final. Entonces para ganarle al Real de Madrid, al margen de ganarle, ser mejores, es lógico que pasé lo que pasó. No dije nada, me reí, me tomé una sonrisa con el árbitro que era paraguayo, que entendía lo que hablaba y le dije. Es realmente muy grave que Ricardo Lavolpe ni siquiera insinúe que esto está organizado para que se juegue una final de la Copa Intercontinental. Está el equipo japonés y está el Real Madrid. El equipo no jugó de igual a igual como lo dijo Ricardo Lavolpe en la conferencia posterior. Evidentemente hay una diferencia en cuanto a cada uno de los equipos y esto tiene que ver con la polémica arbitral, de la cual vamos a hablar seguramente mañana, Copán, del video assistant referee, que son las siglas en inglés. Sí, la verdad que bueno, Lavolpe ya sabemos cómo es, siempre es igual cuando pierde, la culpa es de todos menos de él o de su equipo y acá no es la excepción, este es el clásico Lavolpe, pero bueno, ahí lo tienen y no se puede esperar otra cosa más. El Madrid le jugó a media máquina, entrenando. Totalmente de acuerdo. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadres, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!